¿Eso no está bien, Mita, no? ¡Claro que no está bien! Ahora, ahora te voy a apostar lo que le pasó. La ondita, no trabajan más y de mochilera la vieron pasas. Con el pelo largo, y un lindo collar y matando chiquen llegó a la ciudad. La buena un caballo, la buena un trachón la buena un caballo, la buena una flor la buena una vaca, también el camión la buena un perrito, siempre el tarón. La ondita, jipi, no trabaja más y de mochilera llegó a la ciudad. Un brillo, un mojito, la cigarra y yo cantamos al coro lo que le pasó. La ondita, jipi, no trabaja más y ya no corría por noche a bajar. Tenía mucho hambre, su ropa se gastó y estaba perdida en fea condición. La buena un caballo, la buena un trachón la buena una boda, la buena una flor la buena una vaca, también el camión la buena un perrito, siempre el tarón. Regresa a su casa con mucho temor su papa corriendo llegó y la abrazó y le dio la bienvenida y también la perdón.